Hola que tal, bienvenidos a otro video, soy Andrea y ahora les vengo con varios tipos de delineado espero encuentren este video muy útil, informativo, aquí intento ir por los tipos clásicos o básicos del delineado y espero les guste el video, no olviden darle like y suscribirse al canal y así que, vamos al video por esta ocasión voy a intentar enseñarles los tipos, yo diría más o menos básicos que hay de delineado últimamente el delineado está muy de moda, pero hacen esas cosas muy artísticas de hecho estaba viendo en Instagram y hay formas y colores y combinaciones muy padres pero a veces no podemos manejarlo más sencillo, entonces aquí vengo a mostrarles y vamos a empezar por los tipos de delineadores que hay está el de lápiz, está el de gel, está el líquido y está, aunque es líquido lo voy a poner por aparte porque la manera de usar o al momento de usar se siente muy distinto, el plumen el lápiz es muy bueno, pero por ejemplo si quieren hacer delineador con wing eyeliner o sea, delineado cat eye o algo así, el lápiz no, a lo mejor no es tan bueno pero al momento de hacer las colitas y cosas así, no son tan, tan, no ayudan tanto por el hecho de que pierden la punta o pues si lo afilado que están, muy rápido entonces de repente ya tienes una punta muy chata y no sirve para cuando quieres hacer la colita precisa siento raro decir colita y en inglés es wing que se traduciría como ala pero también la alita luego tenemos los de gel que yo antes era adicta a los delineadores de gel o sea, no adicta pero me gustaban mucho y era el único tipo de delineador que usé por muchísimo tiempo y era una época en donde yo me delineaba mucho casi todos los días y aquí lo importante es la brocha con la que utilices tiene que ser muy delgadita y muy precisa y ese delineador lo puedes llevar por dentro del ojo o sea, también se puede como tipo lápiz también lo puedes usar como base para un smokey eye es decir, para agregar profundidad y cosas así y también se puede hacer muy precisa de acuerdo a la brochita que utilices lo único malo que yo diría de los de gel es que no alcanzas a utilizar todo el producto por ejemplo en mi época que yo utilizaba mucho delineador en gel utilizaba sobre todo un nuevo L'Oreal que me encantaba lo utilicé, lo usaba y abusaba de él y de todas maneras no llegué ni a la mitad o creo que si por suerte llegué a la mitad del producto antes de que se secara entonces tú no puedes aprovechar por completo el producto que estás comprando eso es lo malo, pero si se atreven a ese tipo, muy bien y luego tenemos los delineadores líquidos y los líquidos son los más difíciles de utilizar o de manejar para hacer delineadores 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 tipo wing eyeliner es decir, tipo, no sé, delineadores con la colita o la lita tiene que ver con el hecho de que no tienes margen de error con el gel siento que sí lo puedes manejar un poco más lo puedes mover y si te equivocas no hay tanto problema se quita más fácil en cambio los líquidos no están así tienes que ser más precisa, tienes que ser más cuidadoso por lo tanto es más difícil y la última categoría que yo enumeré son los de plumen que ahorita solo tengo uno que es el de Bisú estos son líquidos pero son muy fáciles de usar si no los tiras por el hecho de que está en formato de plumie o sea, no sé, como que estamos acostumbrados a agarrar las plumas y cosas así que al momento de utilizarlo así se vuelve más sencillo pero al igual no tienes mucho margen de error y si te equivocas se va a notar entonces es más difícil de utilizar al mismo tiempo voy a intentar de que se haga lo más posible lo que pasa es que como ya he mencionado anteriores veces pues yo utilizo lentes tengo miopía y al momento de maquillarme yo batallo mucho me tengo que acercar demasiado al espejo y cuando me acerco demasiado al espejo no me veo en cámara entonces a veces cuando hago delineado en los tutoriales en los videos que he hecho pues corto esa parte porque apenas se alcanza a ver entonces voy a intentar mantenerlo ok, lo primero que vamos a hacer va a ser un delineado básico de hecho es una foto así donde ves los tipos de delineado no voy a hacer todos obviamente voy a empezar con los más básicos y esta foto entonces lo primero que vamos a empezar es con una línea básica sin hacer colita ni nada que aunque suena muy sencillo siento que es de los tipos de delineado más difícil ¿por qué? porque voy a intentar hacer un delineado muy delgado y muy básico pero al mismo tiempo no tengo mucho margen de error lo que me pasa con los otros tipos de delineado perdón es que si por ejemplo me voy equivocando tengo un error pues tengo el margen de que lo puedo hacer un poquitín más grueso y lo puedo cubrir en este caso lo voy a mantener lo más delgado posible y eso es lo difícil no vamos a cometer errores así que para esta ocasión voy a utilizar el plumín de Bisú entonces voy a empezar en la parte interna no lo más interno muy pegado lo más pegado que pueda a las pestañas aquí se trata de seguir la línea natural de las pestañas aquí ya cometí errores pero no pasa nada estoy intentando alejar del espejo para que se mate está un ojo si pueden ver es una diferencia mínima y es un delineado que sí batalla un poco y no es mi favorito pero es lo más básico que hay entonces voy a replicarlo en el otro ojo en este ojo no voy a pasar tanto el video de cómo lo hago ¿por qué? porque hago esto entonces ya no se notan tanto en la cámara y no tiene caso me quedó más grueso esto entonces tuve que ingresar ay, tenía una pelusa aquí ingresar un poquitín este no se preocupen si cometen errores yo aquí tengo mis cotonetes o hisopos como le digan y a mí me gusta limpiar con estos utilizas le pones tantito desmaquillante y ya puedes limpiar muy fácil aquí creo que lo importante es que no intenten hacerlo todo de un solo jalón es decir, haciendo como que brochazos poco a poco si se fijan en este tipo de delineado no me fui hasta adentro lo hago rara vez lo hago dependiendo de lo que quiera hacer y de esta manera enmarcas muy ligeramente los ojos de una manera muy sutil y ya con el rimel se va a ver mejor esta ocasión voy a utilizar el de Essence Lash Princess Fall Lash Effect Mascara y así es como que ya está delineado si es que les gusta es muy sencillo pero aquí lo que tienen que tener en cuenta es que no intentar hacerlo todo de un brochazo es poco a poco y no preocuparse si tienen un error pueden limpiar solo mantener un montón de estos a la mano y eso es lo más sencillo que hay así que ahorita vuelvo ya regresé ya estoy muy abajo ahorita regreso ahí está ya regresé fue una lucha porque no me pude quitárselo arriba y terminé quitando toda la parte de abajo y de arriba mi párpado así que tuve que volver a hacer todo eso entonces vamos con el siguiente tipo de delineado que este ya es un poco más dramático ya tienes la colita y les voy a enseñar cómo guiarse para hacer esa colita bueno los tips que yo utilizo pero siento que todo eso del delineado es cuestión de práctica pero por esta ocasión para este tipo de delineado voy a utilizar el de L'Oreal Matte Signature Eyeliner en el tono brown café y vamos a empezar igual que el otro ay manché mi mesa igual que el otro haciendo una línea muy pegada a las pestañas en esta ocasión la voy a hacer más gruesa y en este tipo de delineado vamos de delgado a grueso siempre mis delineados se ven como si no fuera a lograrse en un inicio así que no se preocupen aquí tengo una línea muy rústica por así decirlo y lo que voy a hacer es lo que yo hago es hacer la línea base de una vez si quieren saber en qué ángulo quieren hacerlo eso pues a mí me gusta ya que maneje el delineado a mí me gusta jugar con los ángulos a veces lo quiero más arriba a veces lo quiero más recto y así pero si son primeriza si quieren saber cómo hacerlo lo que tienen que hacer es seguir la línea de pestañas de abajo es decir la línea de su ojo por ejemplo en la mía va así y seguiría así me estoy viendo en el viewfinder para ver si se ve creo que con ese no se nota tanto es decir así va así y tengo que ir hacia arriba es decir seguir la línea que les indica a su ojo yo por lo regular me gusta que sea un poco más recta hacia los lados pero por esa canción voy a seguir la línea de mi ojo lo que me indica no sé si me expliqué pero en mi cabeza tiene sentido entonces aquí pongo no se preocupen si no le sale bien de la primera a mi rara vez me sale bien de la primera y tengo la línea base agarrando desde la punta lo regreso y ahí tengo más o menos como lo quiero voy a lo que sigue es rellenar esa forma e ir viendo lo más importante es ir viéndote en el espejo para ver cómo va quedando porque como estos tus ojos son una es una forma 3D y quieres que el delineado se vea como si no hubiera esa forma o sea tienes que jugar con dónde rellenar dónde no para que se vea como una forma plana se podría decir ahí simplemente rellené pero como pueden ver no está tan recta la línea en mi párpado así que voy a tener que pasar por encimita eso es lo que le decía por ejemplo no me quedo tan recta o no me quedo tan bien de un inicio puedo pasar por encima y hacerlo un poquito más gruesa entonces ese es el margen que tengo con ese tipo delineado que no tenía con el pasado así que y también la colita ay me manché aquí justamente abajo igual la colita la puedo hacer la puedo extender o sea ahí la longitud es como ustedes quieran pero ahorita lo que voy a hacer es pasar por encimita en esta parte voy a dejar de hablar porque necesito concentrarme para hacer siempre la colita siempre o sea lo más finito que tengo o sea lo más finito la parte final es siempre aplicar la menor presión que se pueda solo para mostrarles tengo que arreglar este asunto solo para mostrarles otro de los problemas que podemos tener es el delineado que queden simétricos o sea una cosa es que te quede bien en un ojo pero la otra cosa es que los dos te queden igual como pueden ver son muy distintos estos tipos y eso tiene que ver con que no somos totalmente simétricos también batallamos con eso entonces al intentar hacer el delineado totalmente simétrico cuando tus ojos no lo son totalmente ese es otro reto el único tip que tengo para eso es ir viendo en el espejo ir pues más o menos calculando pero incluso a veces puedes fallar como ahorita voy a intentar arreglarlo y ahorita vuelvo ok creo que ahí más o menos lo logré lo que hice fue engordar un poco esta colita para que se asemejara a esta de todas maneras tienen que recordar en sus ojos al igual que las cejas no son gemelas en hermanas y a veces pueden convertirse en primas segundas así que así es lo que tengo para batallé mucho con el rimer porque con el delineado le cayó mucho delineador a mis pestañas entonces estaban todas duras del producto que ya se había secado en las pestañas así que no pude aplicar tanto como me hubiera gustado pero en sí esas son mis formas favoritas y la única manera de hacer este proceso sencillo es practicar muchísimo y siento que esto se ve muy bien así que espero les guste y ahorita vamos al siguiente que de hecho voy a iniciar con al siguiente tipo de delineado es muy sencillo y se parte de esta forma esto lo hice de hecho en el video pasado y a mi hermana le gustó mucho entonces me pareció es que es muy sencillo es solo complementando lo que ya tengo o que tenemos así es que están haciendo esto y en lo personal siento que se ve muy bien entonces es tomar el delineador y tomar un poco en la línea de las pestañas de abajo yo voy a hacer la marquita o sea estoy viendo hacia el espejo directamente y lo voy a hacer a la mitad casi donde llega la pupila mirando directamente ahí lo voy a dejar así que voy a conectar lo que tengo aquí e irlo como pueden ver estoy haciendo un montón de errores no se preocupen pero en esta ocasión también quiero ir de grueso en la parte exterior delgado a adelgazarlo y aquí pueden ver la diferencia en un ojo no lo tenga en el otro no es muy difícil es tratar de mantenerse lo más cercano a la línea de las pestañas o sobre las pestañas como lo hice yo sin meterse adentro del ojo porque es me ha pasado y si duele lo voy a hacer en el otro ojo como saben es un urbano así que ahorita vuelvo tuve que engrasarlo un poco porque en este ojo no se porque en mi derecho me están saliendo las cosas más dramáticas y gruesas entonces tengo que igualarlo en el ojo izquierdo que me quedan un poquito más finitas y legadas y ahora sería solo complementarlo con rimel en lo personal esa forma me gusta mucho no se porque la dejé de hacer debería de hacerlo más seguido si ven una de las imágenes que les estoy poniendo esto está un poco inspirado en el delineador arábigo se podría decir egipcio perdón es que en otra imagen le ponían arábigo en esta imagen le ponen arábigo bueno egipcio sí está inspirado más o menos y espero les guste este tipo y bueno voy a hacer un poco de trampa dejé la mayoría del delineador me dejé el rimel de arriba porque lo que voy a hacer se puede hacer con esta forma lo que pienso hacer es double flick no es sencilla no es la más sencilla pero es una forma muy divertida de aprender vamos a eso aquí o sea de por sí bueno por si lo notan me he cambiado labial ahorita estoy utilizando uno de Superstay Matte Ink de Maybelline en el tono Amazonian siguen cocinando aquí lo difícil es decir por si es difícil hacer una colita o alita ahora es hacer dos entonces aquí ya no puedes hacerla tan centrada porque van a ser dos entonces uno lo voy a hacer hace mucho que no hacía esta forma ok lo que hice es ya no seguir tanto la forma a mi ojo nos seguí un poco hacia los lados y luego lo curvié se podría decir hacia arriba esa va a ser la forma del primero aquí en medio ok solo apliqué esas dos líneas para saber más o menos dónde la voy a posicionar ustedes la pueden poner más abajo más arriba donde ustedes quieran las dos líneas las dos líneas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La de abajo es la gordita y la de arriba es la delgadita, sin embargo aquí no fue igual, las dos me salieron un poco gorditas. La de abajo ligeramente más gordita y de hecho está un poco manchada porque tuve que limpiar y... Ay, no he limpiado el desmadre que hice. No están exactamente iguales pero siento que, bueno, para el esfuerzo, siento que se ven bien. ¿Qué tal? De adolescente ese tipo de delineado era el hit para mí. Y a lo mejor no es para todos pero en lo personal sí lo volvería a hacer. No fue tan limpio como los otros pero en lo personal me gusta. Así que ahorita vuelvo. Voy a hacer una tramposa y a partir de lo que ya tengo voy a continuar con el siguiente delineado. Que en este caso... Que eso está inspirado... También es un tipo de delineado que viene en las imágenes pero eso está inspirado en una foto de Hailey Williams de Warped Tour de hecho de 2011. Es otro tipo de delineado que también me obsesioné. Tal vez se vea un poco loco porque ya tengo el doble colita aquí. Pero eso básicamente es pasar el delineador por abajo y hacer una colita que vaya ligeramente hacia abajo. Y a ver qué tal. Entonces en este caso Hailey Williams tiene el delineado hasta acá de hecho. Básicamente de ahí empieza. Y aquí lo que hice es hacer la línea. Es básicamente esta forma. Y sí siento que se ve muy alocado con la doble colita arriba y la colita abajo. Pero cuando tienes una colita normal, sencilla como la de hace rato, se ve muy bien en lo personal. Es lo que yo creo. Y así es como se ve. Sí se ve muy alocado pero en lo personal me gusta. Y eso se complementa con rímel en las pestañas de abajo. La verdad sí pensé en volver a hacer todo el delineado para mostrar cómo se vería con solo un delineado simple arriba. Sin embargo, mis ojos, o sea, la piel. Ahorita tuve que poner mucho maquillaje encima para que no se vea lo irritada que está. Porque no creo que mi piel aguante mucho más. Entonces por eso no lo hice. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? A mí me gusta y en lo personal a mí me gusta experimentar mucho. Entonces de vez en cuando hacer cositas así. Por ejemplo, eso se me hace mucho más fácil que las dos colitas de arriba. Esto es nada más seguir la línea de tus pestañas y casi al final o básicamente al final me vas a hacer una línea ligeramente hacia abajo. Y la verdad no fue nada difícil. Entonces, ¿cómo sé? Y en un momento vamos a la última. Mi piel está sufriendo. Ay, miren, miren. Ya regresé. Me di un break. Au. Me di un break. Algo grande. Fui a comer. Pero bueno, quería tocar un tema que no había tocado. Que es la forma de los ojos. Eso también tiene mucho que ver con el delineado. Cada forma es distinta. Cada forma de ojos representa un reto distinto para el momento de hacer delineado. Y yo estoy acostumbrada mucho a mi forma de ojos. Pero me ha pasado que cuando maquillé a otras personas iba a tallar mucho. Porque yo ya sé qué debo de hacer con mis propios ojos para delinearme. Pero al momento de hacerlo en otra persona se vuelve muy complicado. Entonces, la forma que voy a hacer va a ser muy gruesa. De hecho, la foto que les he estado mostrando se llama tipo Winehouse por Emmy Winehouse. Sin embargo, o sea, no es tan así, tan, ya saben, tan exagerado. Sin embargo, si es la idea, por ejemplo, es, es, ya que enfoque. Es este, me parece, que básicamente nos dice, es muy grueso. Sin llegar a algo de Emmy Winehouse que lo ponía hasta acá. Pero esa es la idea. Y en este caso voy a empezar con delinear la forma. O sea, es decir, la colita. El ángulo que quiero. Me pasé al pluming porque es, ya me enfadé del líquido. Es mucho más fácil el pluming. Entonces, esa es la colita. Ese es el ángulo que voy a tener. Entonces, de aquí voy a ir trabajando hacia adentro. Ahí más o menos tengo la forma. Es cuestión de rellenar. Sin embargo, creo que la idea es todavía aún más gruesa. Así que poco a poco voy a trabajar con, rellenando cada vez más. Ahorita voy a rellenar la forma que ya tengo. Básicamente, ese es mi estilo Winehouse. Es decir, grueso, dramático de seguro. Y siento que con este tipo de delineador se vería muy bien unas pestañas postizas. ¿Por qué? Porque con solo rímel no creo que se note lo suficiente. Sin embargo, yo nunca me podía acostumbrar a las pestañas postizas. No me gustan. Estoy notando que me está pasando lo peor posible. La mera puntita del delineador. Así la mera puntita. ¡Ay, Dios! La mera puntita. Ya no tiene producto. Entonces, para hacer la colita, o sea, que quede así. No, no lo estoy logrando. O sea, estoy batallando mucho. Ok, voy a tener que cambiar de método. Voy a utilizar el delineador de Essence. Super Stay Precise Eyeliner. Long Lasting and Waterproof. Y es que el delineador de Bisú siento que la puntita es mucho más fina y puede ser mucho más precisa. En cambio, con este me está costando trabajo. Creo que ahí más o menos quedaron parecidas. No voy a decir que iguales. Es dramático, pero siento que podría todavía ser lo más dramático. Más Amy Winehouse. Sin embargo, se lo voy a dejar porque ya me va a costar mucho trabajo con el delineador líquido. Así que voy a pasar el rímel. Y ahorita volvemos por el delineador tan grueso que tengo. No se notan mis pestañas. Si miro de frente no se nota. Pero si miro hacia arriba. Van a ver que sí hay rímel ahí. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de este? No es tan difícil de hacer. Si tienen el delineador adecuado. En verdad les recomiendo el delineador de Bisú. Si son primerizas, con un plumín van a aprender o van a poder manejarlo muy fácil. Esto fue todo. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse al canal. Así que nos vemos en el siguiente video.